Hola, yo soy Clea y el día de hoy les traemos la parte 2 del especial de Isekai. En esta ocasión abarcaremos el tema de los Isekais modernos. Es muy importante que entendamos por qué en la década del 2010, en adelante, empezó a hacerse súper exitoso este género Isekai. En los 2000s vimos series como Huxin, que hablaba de personas atrapadas en un videojuego, y animes como Zero no Tsukaima, donde ya empezaba a ver esos primeros Isekais con esa fórmula del hariem, del protagonista que va a otro mundo con los conocimientos y utiliza ese conocimiento en ese mundo de fantasía, ¿no? De repente vemos el gran fenómeno que es SAO, Sword Art Online, que es un anime que salió en el 2012 y su novela ligera empezó a publicarse en el año del 2009. Este anime causó de un gran éxito, tanto así que Mi Generación y también los Centennials creen que este es el padre del Isekai moderno o el que forjó los precedentes del Isekai moderno. Ya vimos que no, es una serie de factores. Lo que sí es real es que este es el detonante que le dio entrada a los Isekais modernos, ya que SAO, al ser una novela que ya habíamos visto que en los años 2000s hubieron varios animes adaptados de novelas ligeras, SAO también manejaba esta fórmula del Isekai y aparte agregaba el tema del chico que no tiene muchos amigos, aburrido de la vida y que de repente al verse encerrado en un videojuego gana otra calidad de vida, convirtiéndose en un gran héroe, teniendo un harem de chicas y siendo un personaje overpower en un mundo digital, en este caso cercano a la fantasía. Esto ganó mucho público, especialmente parte de mi generación que sufre mucho de estar un tanto desvalido por la vida. Saben muy bien que los millennials y parte de los centennials viven ahorita una crisis que sigue a la fecha, pero te da un escape, ¿no? SAO te presenta ese escape, esa posibilidad de pensar en otra oportunidad, ¿no? Entonces, la verdad no pienso adentrarme mucho en este tema porque lo quiero desarrollar en la parte 3, pero más que nada que entiendan es una combinación de factores. La generación y sus problemas junto con este anime que dio esperanza a mucha gente. Y esto permitió que esta novela hiciera que se volteara a ver más novelas con este género de ir a otro mundo o empezar desde cero otra vez. Y esto coincide con un fenómeno que sucedió con las novelas web, que esto permitió que jóvenes, tanto hombres como mujeres, se vieran atraídos a estos animes. Chotetsu no Inaro, el monstruo que despertó SAO. Es importante que se entienda que esta información la pude encontrar gracias a un artículo de Anime News Network, que es una de las páginas de internet más importantes en Occidente acerca del anime, donde abren un debate sobre el primer isekai moderno. No voy a entrar en detalles sobre eso, simple y sencillamente lo digo para documentar y les voy a poner el link en el área de comentarios. Chotetsu no Inaro es una página web donde los usuarios podrían autopublicarse. Esta página empezó en el 2004 y desde ese entonces amateurs y personas con un poquito más de habilidad para escribir, que no tenía la oportunidad de ser publicado profesionalmente, escribían allí sus historias. Con el paso del tiempo, esta página fue ganando mucha popularidad, especialmente porque es gratuita y también porque predominaban los fanfic. ¿A qué les recuerda esto? Así es, a Wattpad. Wattpad creo que es del 2006 más o menos, entonces esta página empezó a hacer el desahogo de muchos escritores o de muchas personas que querían escribir. De hecho, a sus novelas se les dice Naroké, por así decirlo. En esta página se publican, de hecho, parte de los isekais más importantes de la década. Empezando con Long Horizon, que se empezó a publicar en el 2010 en esta página. Con Osuba, que es del 2012. En la wiki dice 2006, esto es un dato adicional, pero estuve investigando y yo creo que es un error de la Wikipedia, nada más para que lo tengan presente. Y la publicación de la versión física empezó en el 2013, así que lo voy a dejar como fecha el 2012. También The Rise of the Shield Hero, Resero, y el problemático Mushoku Tensei. Todos estos son del año 2012, a excepción de Long Horizon. ¿Qué coincide con eso? La salida de Sao. Sao se estrenó en el 2012. También coincide con el hecho de que en esta página, en el 2012, empezó a haber esa fijación de mucha gente de buscar historias con este tipo de desarrollo. De hecho, se dice que desde antes ya había novelas isekais con tramas muy similares a las que salieron en el 2012. Pero la popularización de todas estas fue en ese año gracias a Sao. En los primeros lugares, encabezando los top y casualmente, siendo la empresa en ese momento, en ese año, cuando empezaron a cancelar los fanfics, se fue al cielo con las historias nuevas, con historias de gente amateur que quería explorar qué se sentiría que alguien iría del mundo real a un mundo de fantasía. Todo esto fue una gran casualidad, una casualidad enorme, ya que Sao abrió esa puerta gracias a que pudo ver gente fuera de las editoriales, dando y expresando todas sus ideas en un lugar donde gratuitamente la gente los podía leer. Bueno, entonces esta página que se hace llamar en español Vamos a ser novelistas, generó una cultura completamente nueva, enfocada en todas las novelas que se llamaban Narocase. Según estuve leyendo, básicamente es una sección aparte de los frikis o de los otakus en Japón. O sea, es una cultura que se llama naro, tal cual. Hay gente que se dedica 100% a la lectura de este tipo de novelas de gente amateur. Digamos que esta serie de coincidencias hizo que todas estas novelas salieran. Precisamente por esa razón es que también hay mucha pelea para saber quién es el verdadero padre del Isekai moderno. De hecho, entre estas novelas casi todas salieron el mismo año y sin embargo, hay gente que ha discutido mucho que es Mushoku Tensei por el hecho de que habla de la reencarnación en un bebé, en un mundo de fantasía, la persona que tiene la segunda oportunidad. También por el hecho de que muere atropellado por un camión, que según estuve viendo ya había salido en otras novelas ese tema. Y también por el hecho de que sea un hombre de 34 años, otaku, hikikomori. Y básicamente en el desarrollo de su historia busca una segunda oportunidad. Pero bueno, independientemente de todo esto, la verdad los títulos que antes había mencionado salieron inclusive meses antes que este, ya que Mushoku Tensei salió a finales del año 2012, en noviembre, y si ven las fechas, todos salieron antes. Entonces, no quiero entrar en esa discusión que hay, porque sí hay una guerra encabronada acerca de quién es el padre del isekai moderno. Pero yo quiero pensar que todas estas series de factores y además de todas las novelas que habían salido antes, recuerden que esta página existe desde el 2004 y los isekais vienen desde muchísimo antes. O sea, realmente no creo que haya un definitivo padre del isekai moderno. A lo mejor todos estos formaron parte de esa nueva corriente que permitió que cada una de estas novelas tuvieran una publicación seria en novelas ligeras, ya con editoriales. Y también esta permitió que adaptaran a manga, porque no tenían manga. Entonces hicieron adaptaciones a manga y después de la adaptación al manga hicieron la adaptación a anime. Y eso es lo que permitió que en el 2010 hubiera tanto mercado del isekai. Ávido y gente hambrienta por ese tipo de historias. Y ahora empezamos con la lista de animes isekais de esta década. Importante, si se me pasó algún isekai, por favor, agréguenlo. Estoy súper feliz de ver que participen y que contribuyan a este proyecto en Gata Gorda. 2013, Long Horizon. 2014, No Game, No Life. Este se hizo un anime de culto en su tiempo. Causó mucho impacto en Occidente, siendo uno de los primeros con el formato isekai y videojuegos moderno. 2015, Overlord. Uno de los cuatro grandes. Gay, Jietaikano, Shi, Nite. Kaku, Tatakaeri. En su momento este anime fue muy popular. 2016, Drifter. Endred. Re Cero. Kara Hajimeru isekai Seikatsu. Uno de los cuatro grandes del isekai. Konosuba. Konosubarashi sekaini shukufuku wo. También de los grandes del isekai. Haltogetsu no Gritman. Uno de los favoritos dentro de los fans del género isekai. Muchos lo consideran sumamente realista. 2017, Jojo Senki. El último de los grandes del isekai. Isekai Shokudo. Isekai wa Smartphone Tomoni. Este isekai está dentro del top de los favoritos entre los japoneses. De hecho, en Occidente no le fue muy bien. Posiblemente es porque usa un celular en un mundo isekai, además del harem. Night and Magic. 2018, That Time I Got Reincarnate As A Slime. Este isekai es muy famoso a nivel mundial. Y hay gente que lo compara a la par de los cuatro grandes del isekai. That Match To A Parallel World Rhapsody. Es demasiado importante en Japón este isekai porque toma el tema de las jornadas de trabajo inhumanas en Japón y la muerte. Este fenómeno se hace llamar Karoshi. Marshall Matchet. Isekai Isakaya Nobu. Shishi Sei no Subaru. The Master of Ragnarok and Blessed of Ain Herrjar. Isekai Mao to Shokukan Shoujo no Dorei Mayutsu. 2019, Maho-sama Retry. Ari Fure Shokuyo de Sekai Saikyo. Esta fue la primera que mandó a un salón de clases completo a un mundo isekai. Isekai Shit Magician. Suyo Kougeki ga Sentai Kougeki ni Kai Kougeki no Okansawa Seiki Desuka. Perdón, odio mi vida. No puedo decir esto. Es la de isekai mamá. El anime del isekai de la señora que se va con su hijo. The Rising of the Shield Hero. Este isekai es también considerado a par de los grandes del isekai. donde vemos la historia de un protagonista que al llegar a ese mundo junto a otro héroe la pasa muy mal y tiene que salir adelante con todo en contra. Kenja no Maho. Watashi Niokuwa Heikinshi de Teita no Ye. Honsuki no Kekokuyo que es el Harry Potter de los isekai. Actualmente goza de mucha popularidad a nivel mundial. Konoyu ga Oretue Kuse ni Chincho Sugiru. Cho Yoyu o también conocido como Shoujin, Kokei, Tashi wa isekaidemo Yoyu de Ikinoku Yodesu. Kemono Michi. Perdón chicos, si mi pronunciación es horrible. Y si algún japonés me está escuchando, espero que no le sangren los oídos. Los títulos son muy largos. Bueno, como se dieron cuenta. A partir del 2013 empezó este desmadre. O sea, la gente empezó a escribir a lo bestia. Los siguientes años empezó a crecer bastante. 2015, 2016. Y esto fue tan brutal. Y hablando específicamente de las novelas. Que inclusive hubo concursos que prohibieron la entrada de novelas isekais. Hay un concurso de historias cortas en Japón que en el 2016 prohibió el género isekai en las novelas que mandaran. Inclusive Kadokawa, que es una de las empresas que más han apoyado este género, también lo prohibió en el 2017. Pero la misma Kadokawa que ha apoyado todo esto, en el 2021 puso un museo del isekai. Que estuvo de julio a septiembre del 2021. Donde expuso sus obras más famosas. O sea, los animes que se han adaptado de sus novelas. Bueno, eso es a nivel Japón. Pero en el extranjero, ¿en qué momento empezamos a escuchar este género? De hecho, antes del 2016 era un término muy de nicho. Solamente los otakus más hardcores. Conocíamos este género. Lo habíamos escuchado. O sabíamos que venía una ola grande desde Japón. Y varias historias que habían tenido éxito. Sobre todo en las novelas. Pero a partir del 2016 ya se hizo un poquito más mainstream. Y por fin pudimos ver páginas web, influencers en YouTube. Ahora sí que entre camaradas, recomendar isekais. Y es precisamente por esa tendencia. Por las adaptaciones que se llevaron de estas novelas. Y por el tiempo que tardan en adaptarse. Y de hecho, pues me da mucha risa porque en ese entonces se hablaba como que el nuevo género, el isekai. Ya vimos que no es tan nuevo. Pero sí es que hubo una invasión importante a mediados de la década del 2010. En los siguientes videos vamos a hablar primero acerca de los cuatro grandes del isekai. No quise hablar en la lista porque es súper importante entender cómo es que han revolucionado el género del isekai. Los mismos isekais ampliando las fronteras de este género. Vamos a hablar un poquito más de estas historias. Y también les voy a hablar en la parte 3. Por qué posiblemente a nivel social mi generación y los centennials han disfrutado tanto del isekai. En serio que cada vez se está siendo más difícil hacer estos guiones. Ay, ay, ay. Y creo que van a ser más de 5. No tengo idea cómo va a terminar esto. Pero ha sido bastante interesante investigar, hacer el desarrollo de todo este proyectito que tenemos en Gata Gorda. Así que, bueno, súper importante. Si se nos pasó algún isekai en la lista, por favor, pónganlo abajo en la caja de comentarios. Saben que es un poco difícil porque estoy investigando básicamente desde cero y más porque soy de esas personas que no son tan fans del isekais. Entonces, realmente estoy investigando todo, preguntándole a todo el mundo. Entonces, es súper importante que todos completen la información con lo que ustedes sepan. Se los agradecería bastante. Y recuerden, va a haber un 2.2 que dará a continuación a este tema la próxima semana. Gracias a los miembros del canal. Recuerden que tenemos los martes de Gata Gorda en Twitch, donde vemos cómo se hacen estos guiones en vivo. Bye, cha. Y a quienes están por ahí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo. Chau. 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 ¡Gracias!